seguimos seguimos en cobertura total desde el mercado municipal de burnaja miren ya cómo está ya se está desbaratando todo mírenlo ahí para la construcción del mercado del nuevo mercado se sigue se sigue trabajando se sigue trabajando en estos momentos la demolición del mercado municipal de bonao estamos 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 en cobertura total miren lo hay en el mercado municipal de bonao seguimos trabajando el alcalde doctor elberto núñez ya van a iniciar los trabajos en el nuevo mercado en días de las nuevas administraciones municipales las alcaldías del gran santo domingo tienen pocos logros para exhibir tal es el caso de la controvertida instalación de furgones de basura en santo domingo oeste los vertederos improvisados aún proliferan en sus avenidas principales jacy capellán tiene el reporte en directo desde la avenida faro a colón enviado arte gracias así es para algunos residentes de este municipio la gestión de dio astacio ha intentado enfrentar la basura pero ha olvidado otros problemas que afectan sus comunidades quienes residen en villa duarte aseguran que aunque los nuevos contenedores generan contaminación en la zona por la tardanza en su recogida estos han mitigado la situación pese a la falta de conciencia que aseguran tienen muchos de sus vecinos él tenía que poner más contenedores porque entonces cuando eso se llena la gente tira mamá basura uno no hace nada que el camión venga y la eche y después vuelva y se llene ahí porque que está como quiera hacer lugar esos vertederos improvisados son también frecuentes en barrios de los mameyes pero la mayor preocupación de sus residentes es que sus casas se llenan de agua cada vez que llueve los hoyos están tapados aquí aquí llueve y la gente se está ahogando el alcalde por ahí no ha hecho nada en eso él tiene que arreglar serie con tenis de esa vaina de que de junta de vecinos no a donde hay problemas vamos a resolverlo eso es lo que hay que hacer la alcaldía se referirá a sus 100 días de gestión en una actividad que realizará esta misma semana según indicó su departamento de comunicaciones para los consultados se hace necesario aumentar la cantidad de contenedores así como la frecuencia de la recogida de basura para disminuir la contaminación en el municipio por el momento es la información que tengo yo retorno a los estudios quiero decirle al señor dioris anselmo astacio pacheco debe suspender las cancelaciones a los perremeístas algo que se me quedaba es cuando lo cancelan le ponen a los empleados como abandono de trabajo aparte de que le quitan el empleo también le quitan el derecho de recibir sus prestaciones laborales y también de poder entrar al gobierno durante cinco años porque la ley de función pública lo establece el empleado que es cancelado por abandono de trabajo queda fuera del estado por cinco años eso es un daño terrible que se le hace a un empleado cuando se comete este tipo de acción de bastación pare esa práctica por favor o y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, déjala donde está, ahí, déjalo ahí. Mira quiénes están ahí. Dos mujeres empoderadas. Empoderadas. Es para la historia. Vale oro. La institución del orden. Con una carrera de servicio. Dentro de... Esta institución. Verdaderamente enaltece. Lo que es el uniforme de gris. Dame otra cosa. O sea, lo que yo creo que debemos de connotar también es que cuando Luis promete, Luis cumple. prometió que iba a... Y no hay una mejor forma de usted trascender en su condición que educándose. La formación. La formación. La formación. La formación educativa. Vale destacar que el general Guzmán Badía tuvo como responsabilidad el IPE y preparó miles de miembros policiales en diferentes áreas. Por eso nos sorprende. Por eso nos sorprende. Eso es parte de la reforma policial. Sí, sí. Exactamente. Por eso nos sorprende cuando a veces estos algunos uniformados cometen errores, ¿me entiendes? Desdiciendo el gran esfuerzo que está haciendo el presidente en su formación.